Ronald Ángel dice, acepte que los que mandan actualmente en el fútbol salvadoreño son extranjeros. Y claro, que eso es. El chacal de la trompeta, usamos la lógica, una de Costa Rica y un panameño le interesa que nuestro fútbol crezca y el chacal se responde no. Sí, pero lo vamos a entrampar si sumamos los tiempos. No, si sumamos los tiempos de la gente que ha venido de afuera también. Y el fútbol no es la excepción. Y no el gobierno nos puso un extranjero también. Digo, varios extranjeros a la comisión de representación. Hace más de un lustro, los Codicader los ganábamos. Siempre ganábamos el Codicader. Y sobre todo cuando era en casa. Hoy gastamos un montón de plata, jugamos en casa y somos tercer lugar en el Codicader. O sea, el fútbol no es la excepción. Sino, vean, la Federación de Natación que la destituyeron también por malos manejos. Malos manejos porque se perdió el pisto. Pues sí, lo manejaron mal. Lo manejaron mal. Sergio, Carlos y estimados amigos oyentes, soy un tozudo, un necio y así de terco me voy a morir en mi trinchera. Pero me voy a morir con ello. Hombre, tenemos los ejemplos. Bueno, la ley de los deportes que se hizo regula precisamente el tipo de dirigencia en cualquier federación. Ay, bueno, ¿y vos qué fuiste a hacer? Fuimos a hacer eso, entre las cosas que me tocó hacer. Entonces, ¿qué es lo que viene hoy? Ah, mire, vamos a quitar a esto porque fíjese que hay malos manejos. Se llama malversación, hombre. Ya en delitos se llama robo, pero eso tendrán que probar las autoridades de quién es ese pistillo. De la señora que anda vendiendo coco, del carreterero que anda vendiendo sorbete, que pagan los impuestos cuando compran la leche, el hielo. Es decir, todas esas cosas están ahí, pero no las queremos ver. ¿Qué nos pasa? A ver, Iván, en el Messenger hay dos intervenciones.